Nos trasladamos al sur del país, en Arequipa, miembros del SUTE paralizarán mañana miércoles en protesta por el proceso de nombramiento de la carrera pública magisterial. Por su parte, la Gerencia Regional de Educación sancionará económicamente a los docentes que no cumplan con sus labores. De tal manera que hay muchos docentes que están afiliados a ella y que no asisten a estas convocatorias. Recordemos que no es la primera vez que se convoca para el acceso a la carrera pública magisterial. Este miércoles 12, los integrantes del SUTE paralizarán sus actividades en protesta del proceso de convocatoria a la carrera pública magisterial. Florencia Concha, gerente regional de Educación, manifestó que se tomarán las precauciones pertinentes para lograr la recuperación de labores en la jornada de protesta del gremio. Tomaremos las disposiciones pertinentes a efecto de garantizar la seguridad de los estudiantes en el ámbito regional, siempre teniendo como mira el cumplimiento del número de mínimo de horas efectivas que deben cumplirse en los centros educativos. De tal manera que si existe alguna paralización y la paralización tiene el carácter legal, sin embargo, los afiliados al SUTE tienen la obligación de recuperar esas horas para cumplir el mínimo establecido. Aún los miembros del sindicato no han formalizado su pedido de paralización para esta jornada de protesta. De mantenerse esta postura hasta el día de la convocatoria, los docentes que no acudan a dictar sus clases serán sancionados económicamente. Cuando un movimiento es legal, entonces se respeta. Si tiene ilegalidad, entonces se toman las medidas correspondientes.